Con éxito se llevó a cabo el primer concurso regional Cacao de Oro, que se desarrolló en el puerto petrolero y contó con la participación de 37 muestras de cacao ocultores de la región, donde se resaltan los emprendimientos por parte de la cadena productora. Santander, que es considerado como el principal productor de cacao y reconocido por la calidad de sus granos, logra a través de la transformación y desarrollo de emprendimientos, ubicarse en un sitial de importancia en el mercado del cacao. Este evento que se desarrolló el día de hoy en el Centro Comercial San Silvestre, en donde el auditorio estuvo lleno, va a ser el primero de muchos porque todos los años lo iremos a desarrollar. Desde hoy, invitarlos para el próximo año, para estas mismas fechas que estaremos en el segundo concurso regional Cacao de Oro del Departamento de Santander, en donde esperamos que ustedes vengan, aprendan, conozcan y participen de lo que es el cacao y el chocolate. Este concurso que le apuesta a la transformación de la materia prima, agregando valor para quienes se dedican al dulce cultivo del cacao, premio al esfuerzo y dedicación del campo santandereano. Tierras santandereanas y tierras petroleras y de cacao, hemos desarrollado un magno evento, el evento del año en esta región, y es la premiación del concurso regional Cacao de Oro, un evento de cacao y chocolate, en donde los agricultores y las organizaciones del departamento nos hemos dado una cita para premiar la calidad del grano de cacao y para premiar la excelencia de lo que se hace con los granos de cacao. El evento contó con el apoyo de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, la Red Cacautera y ALR y 20 instituciones interesadas en el desarrollo del Cláusel Cacautero de Santander, que impulsa el desarrollo de los cacao-cultores que pueden llegar a mercados internacionales por la calidad de sus productos. Nosotros como Barranca Bermeja estamos coordinando la conformación y consolidación del Cláusel Cacautero del departamento, y pues la idea es que se estimule a los pequeños productores y a las asociaciones de cultivadores de cacao, para que cada día estén mejor tecnificados, estén mejorando la calidad en sus procesos, para que los granos que se produzcan cada vez sean de mayor y mayor calidad. Este primer concurso de cacao de oro realizado en Barranca Bermeja busca ser vitrina del mundo para que cada año se resalten los emprendimientos y se fortalezca a los cacao-cultores de Santander.